Bendito Jesús, gloria al Cordero, santo es el Señor, gloria a Jesús, bendiga es el pueblo que se va a conectar en la bendición, a los siervos que se van a conectar con todo, gloria al Cordero, bendito sea Dios, Dios bendiga a esos siervos, a Namay y Jordán, Dios me la bendiga poderosamente, el poder en la sangre de Jesús, bendito sea el Dios de la gloria, bendiga a esos siervos que se están conectando con todo, esta noche de poder, noche de gloria, noche de victoria, bendiga a ese pueblo, Dios bendiga a esos siervos, amén, bendito sea el Dios de los cielos, vamos a ir a la palabra de Dios, alabado sea el Dios de la gloria, en esta hora poderosa, la puerta de la puerta, poder en la sangre de Jesús, bendiga a ese pueblo, amén, bendiga a esos siervos, hermanos que están con todo en la bendición, bendiga a esos siervos, bendiga a esos siervos, bendiga a esos siervos, bendiga a esos siervos, Que andan celebrando Semana Sangana Desde Los Ángeles, California Iglesia Pacto de Dios, hermano Los Ángeles, California Estamos en la 60-19 South Vernon Avenue Los Ángeles, California Mañana tenemos culto de poder Mi hermano, a las 7 de la noche Con todo Bendito sea el Dios de la gloria Libro del profeta Jonás Capítulo 1, verso 2 Y verso número 3 Alabado sea el Dios de la gloria En esta hora poderosa Mi hermano Armando Portillo Dios me lo bendiga Dice la palabra, mi hermano Bajo la bendición del Padre Bajo la bendición del Hijo Y del Espíritu Santo Levántate Y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y predica Y pregona contra ella Porque ha subido Su maldad Delante de mí Y Jonás se levantó Para huir De la presencia De Jehová A Tarsis Y descendió a Jope Y halló una nave Que partía Para Tarsis Y pagando su pasaje Entró en ella Para irse con ellos A Tarsis Lejos de la presencia De Jehová Gloria a Dios Aleluya Oh mi alma Alaba la gloria Del Cordero En esta hora poderosa Que bueno es el Dios De los cielos Ahí vamos a meditar Mi hermano En esta noche De poderes En esta noche De gloria Bendito sea Jesucristo Vamos a meditar Bajo el tema Muchos están Adonde Dios No los ha mandado Alaba mi alma La gloria de papá En esta hora poderosa Vino palabra de Jehová Oígame bien En esta hora De gloria Vino palabra de Jehová Hermanos A este profeta Como está viniendo Palabra A muchos cristianos En este tiempo Pero como este varón Muchos están agarrando Para donde Dios No los ha mandado Dios te ha mandado A estar orando Y estás viendo Hoteles Dios te ha mandado A estar en ayuno Y allá estás hartando Te pollo frito Mi alma Lava La gloria Del cordero En esta hora De poder Muchos creen Que se pueden esconder De la presencia De Dios Oh mi alma Lava La gloria De Cristo Santo es el Rey Mi alma Lava La gloria De Cristo Jesús En esta hora Poderosa Y ese Levántate Le dice al Señor Levántate Le dice al Señor Hermanos Amados Al profeta Es que muchos Están hermanos Postrados Es que muchos Están acomodados Es que muchos Están hermanos Echados Es que muchos Están bendito Sea El Señor De la gloria Hay hermanos En la hamaca Hay hermanos En el sillón Hermanito Acomodado Hermanita Acomodada Bendito sea Jesucristo Limándose Las uñas El Señor Le dice Levántate Como dice Isaías Levántate Y resplandece Levántate Y da testimonio Levántate Y adora A Cristo Levántate Bendito sea El Señor De los cielos En esta hora Poderosa O mi alma Lava La gloria Del Cordero En esta hora Levántate Le dice El Señor Y andate Para Nínive Y andá Predicales A esos Perversos Que su Maldad Oiga Bendito sea El Dios De la gloria En esta hora Poderosa Mi alma Lava La gloria De Jesús En esta hora De poder Levántate Como nos ha Declarado El Dios De la gloria Hermano A nosotros Hermano Aquí en los ángeles Porque se ha Llenado De perversidad Usted mira Por la calle Hermanos Homosexualismo Estamos Estábamos Viendo Una noticia Mi hermano Que se ha Vuelto Viral Óigame Bien A donde Uno de los Grandes Líderes Hermano Amado Religioso Delante De mucha Gente A los ojos De todo El mundo Cometiendo Una Abominación Tan Tremenda Una Barrabasada Del diablo Hermano Tan Tremenda Bendito sea El Dios De la gloria Ese Gran Líder Llamado El Dalai Lama Óigame Bien Hermano Besándole La boca A un niño Donde Estaban Los padres De este Niño Bendito sea El Dios De la gloria Hermano Besándole Promoviendo Abiertamente La pederastía Promoviendo Abiertamente La abominación Oiga Uno 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 de los Los grandes Líderes Hermanos Grandes No creas Que es Como Giovanni Ventura Tan Pequeñito Uno de los Grandes Hermanos Líderes Hermanos El Dalai Lama Besándole La boca A un Niño Besándole A los Ojos Del Mundo Cometiendo Una Gran Abominación Por eso El Señor Le dijo Al profeta Levántate Andate Andate Para esa Ciudad Que está Llena De Perversidad Está Llena De Abominación Esa Abominación Esa Perversidad Esa Sinvergüenzada Esa Rebeldía Está Subiendo Delante De Dios Eso Está Subiendo Delante De Dios Y dice La palabra Que viene El día De la Ira De Jehová Y muchos Se han Quedado Callados Muchos Se han Quedado Callados No Dice El hombre No hay Que señalar Jehová Reprenda Al diablo Hombre Jehová Reprenda Al diablo Mi hermano Bendito Sea El Dios De la Gloria En esta Hora Poderosa Hay Poder En la Sangre De Jesucristo En esta Hora De Gloria No Hermano Es que Dios No Nos Ha Llamado A Señalar Jehová Reprenda Al diablo En esta Hora De Gloria Mire Lo Que declara La Palabra Aquella Ciudad Hermanos Amados De Ninivera Perversa Hermanos Aquella Ciudad De Ninivera Perversa Hermanos Y hoy Estamos Viendo La Perversidad En su Máxima Expresión Hermanito Un Gran Líder Hermanos Hermanos Religiosos Conocido A nivel Mundial Hermanos Amados Conocidos Este No Es uno Que está Allá Hermanos En un Pueblito Este No Es uno Que está Al frente De una Obra Que tiene Hermanos Ocho Miembros Diez Miembros Veinte Miembros Un Un Líder Extremadamente Hermanos Amados Oígame Bien Internacional Mundialmente Conocido Besándole La Boca Por eso Le dice El Señor Al Profeta Levántate Muchos Se han Se han Quedado Hermanos Allá No Dicen Nada Están Viendo El Pecado Están Viendo Las Envergonzadas Cada Quien Está Caminando Buscando Lo Suyo Propio Santo Bendito Sea El Señor De La Gloria Levántate Le Dice Levántate Hay Poder En La Sangre De Cristo Levántate Mi Alma Lava La Gloria Del Cordero Y Cuál Era Cuál Era Cuál Era El Mensaje Que Iba Llevar Amén Mi Hermanita Verdale Dios Me La Bendito Cuál Era El Mensaje Dice Hermanos Amados Dice Hermanos Jonás Capítulo 3 Hermanos Dios Va A Destruir Esta Ciudad Óigame Bien Dios Va A Destruir Esta Tierra Perversa Llena De Sinvergüenzada Llena De Pecado Llena De Maldad Llena De Aleluya Santo Y Cómo Está El Hermano Y Cómo Está El Hermanito Cómo Está El Siervo Cómo Está El Siervo El Que Se Hace Llamar Profeta Cómo Ciudad Si Te Agarran A Pedradas Pero Andá Pregonales Si Te Agarran Apuñaladas Pero Andá Pregonales Si Te Agarran A Balazos Pero Andá Predicales Bendito Sea El Señor De La Gloria Ahora En Día Lo Que Quieren Solamente Son Altares Hermano Ahora El Chiqui Baby Lo Que Quiere Que Lo Traten Como Rey Nada Más Santo Yo Siento Gloria De Papá Mi Hermano Siento Una Gloria De Papá En Esta Ahora Poderosa Bendito Sea El Señor De Los Cielos Hermano Mi Alma Lava La Gloria Del Cordero Levántate Le Dice Andá Pregonales Andá Pregonales Porque Esa Envergüenzada Mire Es El Líder Hermano Después De Haberle Besado La Boca A Ese Niño Si Hubiese Sido Mi Hijo Se Lo Voy A Quitar De Las Manos Aunque Hubiera Sido Tan Famoso Es Endemoniado Hermano Bendito Sea Cristo Y No Le Bastó Besarle La Boca Sino Que Mire Tanta La Envergüenzada Es Tanta La Cochinada Bendito Sea Cristo Que Saca La Lengua Y Le Dice Al Niño Que Dios Mío Bendito Aleluya Santos El Rey Mi Alma Laba La Gloria De Cristo Jesús Hermanos Amados Y Todos Los Que Estaban Hermanos En Aquel Gran Acontecimiento Viendo Lo Que Estaba Violando A Ese Niño Hermanos Amados Oígame Bien Hermanos Riendose Por Eso Le Dice El Señor A Jonás Levántate Vete Para Esa Ciudad Andá Pregonales Bendito Sea El Dios De La Gloria Andá Pregonales Dice Que Su Maldad Toda Esa Perversidad Toda Esa Sinvergüenzada Todo Eso Ha Subido Cuál Es El Mensaje Que Les Iba A Llevar Dice Jonás Capítulo Tres Y Comenzó Jonás Verso Cuatro Y Comenzó Jonás A Entrar Por La Ciudad Camino De Un Día Y Predicaba Diciendo De Aquí A Cuarenta Días Mire Lo Que Le Venía No Le Venían Dulces A Amén Mi Hermana Maya Y Jordan Solo Riendose Gran Gran Líder Religioso Besando Un Niño Haciendo Que Le Chupara La Lengua Jehová Reprenda Al Diablo En Esta Hora De Gloria Jehová Lo Reprenda Bendito Sea Cristo Levántate Le Dice Andate Para Esa Ciudad Por Eso Nos Ha Traído Dios A Los Ángeles Hay Tanto Pecado Hermanos En Este En Los Estados Unidos Hay Tanto Pecado Hay Tanta Miseria Hermanos Y Los Cristianos Están Dormidos Hay Tanta Mediocridad En El Pueblo De Dios Hermanito Hay Tanta Mediocridad Hay Tanta Guadencia Hay Tanta Hermanos Amados Tibiesa Y El Diablo Hermanos En Sus Anchas Haciendo Lo Que Le Da La Gana Aleluya Dios Bendiga Ceci De Cruz Dios Le Bendiga Poderosamente Bendiga Esa Pueblo Que Está Compartiendo Esta Transmisión Mi Hermano De Poder En Esta Hora De Gloria Amén Dios Bendiga Ese Pueblo Que Está Compartiendo Esta Transmisión De Poder En Esta Noche De Gloria Aquí Son Hermanos Amados Ya Faltan Hermanos Diez Para La Doce Bendito Sea Jesucristo Gloria Al Cordero Hay Poder En La Sangre De Jesucristo Mi Alma Lava La Gloria De Cristo Jesús Amén Mire Lo Que Dice La Palabra Mi Hermano Mire Lo Que Dice La Palabra De Dios Levántate Le Dice Vete Para Nini Veja Ciudad Perversa Amén Mi Hermana Mónica González Así es Mi Hermanita Que Andamos Hermanos Vamos A Predicar A Un Lado Mercado Andal Pandillero Andal Andal Drogadicto Andal Homosexual Andal Lesbiana Andal Transexual Y La Gente Está Aplaudiendo El Pecado Porque La Biblia Lo Dice Hermanito La Biblia Está Escrito En La Palabra Todo Lo Que Está Pasando Está Escrito Miren Lo Que Dice Isaías Capítulo Cinco Vaya Conmigo Lea La Biblia La Biblia No Perverso No Sea Perversa Miren Lo Que Dice La Palabra Del Señor Hermano En El Libro De Isaías Capítulo Cinco Miren Lo Que Dice La Palabra En El Verso Número Veinte Hermano Miren Lo Que Dice Bendito sea Jesucristo Viendo Lo Que Estaba Pasando Con Esa Criaturita Hermanos Amados Y La Gente Riendose Como Que Nada Tranquilo No Estaba Pasando Nada Hermano El Miren Lo Que Dice Isaías Cinco Veinte Ay Dice La Palabra Este Ay No Es Que Le Está Doliendo La Muela Este Ay Es De Juicio Hay De Los Que A Lo Malo Dicen Bueno Porque Eso Está Pasando En Este Tiempo Hermanos Eso Está Pasando En Este Tiempo Lo Bueno Lo Están Llamando Malo Hermanito Eso Malo Que Estaba Haciendo Ese Hombre Eso Hermanos Archifamosos Hermanos Casados Oiganme Bien Hermanos Con Una Persona De La Comunidad LGBTQ Más Oiganme Bien Hermanito Bendito Sea Cristo Y Dice Podemos Hacer Lo Que Nos Da La Gana Si Pero Un Día Se Van A Presentar Delante Del Dios De La Gloria Un Día Se Van A Presentar Delante Del Cristo Que Cambia Van Estar Como Dice El Americano Face Van Estar Con El Dios De La Gloria Bendito Sea El Señor De La Gloria Entonces Van A Llorar Entonces Van A Querer Escuchar Estos Mensajes Pero Va A Ser Demasiado Tarde Ay Dice La Palabra De Los Que A Lo Malo Como Le Están Diciendo A Eso Toda La Gente Riendose Que Wow Mi Hermano Amado Wow Bendito Sea El Señor De La Gloria Hay De Los Que A Lo Malo Dice La Palabra Ese Es el Tiempo Que Estamos Viviendo Todo Lo Malo Es Bueno Lo Malo Llegan A Poner Música En El MacArthur Donde Fuimos A Predicar Ayer Y Nadie Dice Nada Llegamos A Predicar La Palabra Y Nos Amenaza La Señora Que Nos Iba A Llamar A La Policía Y Que Le Vamos A Tener Miedo A La Policía Hombre Que Le Vamos A Tener Miedo Dios Le Bendiga El Pueblo Andamos Predicando La Palabra Mira Y Nos Andaban Enseñando A Manejar El Hermano De Mi Hermana Delia Por Ya Vimos Una Patrulla Tranquilo Estamos Con Mi Hermano Salvador Me Vino Enseñar El Siervo Amado Ya Me Encontré Una Patrulla Tranquilo Yo Manejando Allá Dito Seacristo Porque Allá Nos Van A Ver En El Carro De Fuego Y Su Gente A Caballo Con Todo Dice 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 La Palabra De Los Que A Lo Malo Y Ese Es El Tiempo Que Estamos Viviendo Ese Dios 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 Va A Hacen Nada Hermanito Amado Dios Solo Es un Que Está Allá Con Una Barba Larga Hermano Blanca Blanca Que Ya No Puede Hablar Jehová Reprenda Al Diablo El Es Santo Y Tres Veces Santo Es Omnipotente Es Omnipresente Es Omnisciente Mi Alma Alaba La Gloria Del Cordero Y Dice La Palabra Mi Hermano Amado Libro De Sofonías Capítulo Uno Verso Quince Día De Ira Es Lo Que Viene Dice La Palabra Aquel Día Oígame Bien Día De Angustia Día De Aprieto Día De Alboroto Día De Asolamiento Día De Tiniebla Día Día Oscuridad Día Día Nublado Día De Entenebrecimiento Y Dice El Verso 17 Atribularía A Los Hombres Por Su Perversidad Por Su Maldad Por Su Sinvergüenzada Bendiga Hablo Hermanito Dice La Palabra Hermanos Sofonías 1 17 Y Atribularé Dice La Palabra Ahora El Hombrecito Poquito De Polvo Revilde Poquito De Polvo Micachulca Poquito De Polvo Chimichurri Se Se El Lujo De Darle La Espalda Al Dios De La Gloria Pero Viene El Momento Dice La Palabra En El Que Dios Va A Descargar Mi Hermano Amado Su Ira Sobre Esta Tierra Porque Les Mandó Palabra Les Mandó Palabra Bendito Sea El Dios De La Gloria Sofonías Capítulo 1 Mi Hermanita Verso 15 Estamos En El Verso 17 Santos El Mire Pues Tremendo Lo Que Está Pasando Hermano El Hermano Cómo Anda El Hermanito Cómo Anda Dios Sabe Que Usted Es Así Dios Sabe Que Anda Asado No Pastores Que Hay Que Agarrar El Evangelio Al Suave Solo Para Juzgar Me Dice La Palabra Dios Mío Bendito Hermano Amado Atribularé Dice La Palabra Los Hombres Y Andarán Como Ciegos Porque Pecaron Contra Jehová Porque Pecaron No Es Que Dice La Palabra Hermano Dice La Palabra Y Eso Está Está Pasando Ahora Hermanito Eso Está Pasando Ahora Bendito Sea El Dios De La Gloria Oígame Bien Eso Está Pasando Bendito Sea El Dios De La Gloria Dice 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 Palabra Mi Hermano Amado Mi alma Lava La Gloria Del Cordero Proverbios 9 17 7 Miren Miren lo Que Dice El Proverbio 9 17 Dulce Son Las Aguas Robadas Y El Pan Comido En Secreto Es Sabroso Dice La Gente Está Bueno El Pecado Aquí En El Adulterio Me Estoy Delectando Con Esta Baby Aquí En La Fornicación Me Estoy Delectando Como Dice Aquel Hijo El Diablo Que Un Hijo El Diablo Le Preguntó Si Tenía Muchas Novia Ahora Una Mañana Otra Mira Así Dice La Palabra Así Dice La Palabra Las Aguas Hurtadas Son Dulces Dice La Palabra Dulces Son Las Aguas Hurtadas Y El Pan Comido En Secreto O El Pan Comido En Oculto Es Sabroso Y Dice La Gente Aquí Estoy Con Esta Baby Ahí En Honduras Deja Mi Propia Esposa Ahí En Guatemala Deja Mi Propia Esposa Ahí En El Salvador Deja Mi Propia Esposa Y Aquí Estoy Con Otra Y Estoy Tranquilo Esto Es Sabroso Por Eso Dice La Palabra Y Atribularía A Los Hombres Y Andarán Como Ciegos Porque Pecaron Cuando Venían En Ese Desierto Óigame Bien Cuando Se Han Encontrado En La Prueba Cuando Se Han Encontrado En La Enfermedad Le Dijeron Señor Te Voy A Servir Y Me Voy A Meter Con Todo Pero Son Unos Grandes Mediocres Ay Ay Bendito Sea Cristo Y Dice El Proverbio Uno Mira Mire Lo Que Declara La Palabra De Papá En Esta Hora De Poder Proverbio Uno Bendito Sea El Dios De La Gloria Mi Alma Lava La Gloria Del Cordero En Esta Hora De Poder Bendito Sea El Señor De Los Cielos En Esta Hora De Gloria Dios Bendiga Ese Pueblo Amén Proverbio Uno Vamos A Leer Ahorita Ya La Voy A Dar Mi Hermanita O Mi Hermano Ya Le Voy A Dar La Cita O Que Dice Hermanos El Proverbio Número Uno Bendito Sea El Dios De La Gloria Hermanos Proverbio Uno Verso Número 22 Hasta Cuando Simples Hasta Cuando Amaréis La Simpleza Y Los Burladores Desearán El Burlar Y Los Tontos Aborrecerán La Ciencia Mire Cómo Lo Llama La Palabra Bendito Sea El Dios De La Gloria Hay Poder En La Sangre De Jesucristo Hay Poder En La Sangre Del Cordero Proverbio 9 17 Es Mi Hermanita La Que Me Está Preguntando Dulce Son Las Aguas Hurtadas Y El Pan Comido En Secreto Es Sabroso Dicen Ay 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 Se Está Gozando Con La Baby Ay Santo Se Está Gozando Con El Baby Se Está Gozando Con La Baby Está Gozando Con El Baby Que No Es Su Esposo Se Está Gozando Con La Baby Que No Es Esposa Si dice La Palabra Si Dice Si dice La Palabra Del Señor Por Eso Dice La Biblia Hermano Por Eso Dice La Palabra De Dios Que El Señor Le Dijo A Jonás Levántate Levántate Andá Andá Predicales A Esa Ciudad Pagana Esa Ciudad Sanguinaria Esa Ciudad Llena De Pecado Llena De Maldad Llena De Rebeldía Llena De Sinvergüenzada Por Eso Nos ha Traído Dios A Los Ángeles No Muchos No Quieren No Quieren Quieren Un Evangelio Hermanos Amados Quieren Un Evangelio Hermanos Predíquenos Hermanos Pero Una Palabra Que No Nos Dañe Predíquenos Una Palabra Hermanos Que No Nos Lastime Una Palabra Que No Nos Confronte Hermanos Que Una Palabra Que No Me Confronte Las Cuatro Mujeres Que Tengo Dios Bendiga Ese Pueblo Hermano Que Está Compartiendo Dejando Su Like Me Ires Con Las Doce Doce De La Medianoche Aquí ¿Por ¿Por qué No Está Durmiendo Hermano Porque Dios Nos Ha Inquietado Predicar A esta Hora La Palabra Dios Nos Ha Inquietado Dice La Biblia Que Le Tocó Que Decirle Al Señor Mira Belgazán Levantate La Gente Necesita Que Dios Le Diga Y Cuando Les Dice Dios No Lo Hace Da Predicales Perversos Da Predicales Pandilleros Revildes Da Predicales No No Tengo Tiempo Dice El Hermano No Tengo Tiempo No Tengo Tiempo Hermano Hay Que Trabajar Claro Si Aquí Hay Tantas Cosas Que Pagar Hay Tantas Cosas Que Pagar Hermano Aquí Hay Tantas Cosas Que Pagar Que Paga Caro Hermanito Paga Caro Aquí Paga Caro Aquí Hermano Pero Aquí Nos Ha Traído Dios Aquí Nos Ha Traído El Señor Aquí Nos Ha Traído Dios Aquí Nos Ha Traído Hermano Levantate Le Dice Pero Que Hizo Este Perverso Lo que Están Haciendo Un montón De Cristianos Ahora Dios Le Dice Levántate Llevales El Mensaje Decirles Que Dejen El Pecado Decirles Que Dejen La Fornicación Decirles Que Dejen La Pintura Decirles Que Dejen Las Dos Mujeres Decirles Que Dejen Los Dos Maridos Decirles Que Dejen De ser Tan Aguado Decirles Que Dejen De ser Tan Mediocre Y Que Hacen Que Bendito Sea Cristo Dios Bendiga Ese Pueblo Hermano Muchos Están Dormidos Ahorita Haciendo Tamales No Tiene Sueño Como No Tengo Sueño Primero Hay Que Predicar La Palabra Con Todo Que Predicar Esta Palabra De Gloria Con Todo Que Predicar Esta Palabra Dios Bendiga Es el Pueblo Que Está Compartiendo Estamos En La 60 19 So Vernon Avenue Los Ángeles California Mañana Tenemos Culto Hermano A Las Jesucristo Hermanos Dice hables así, Pablo no nos hables así, Pedro no nos hables así Giovanni Ventura no nos hables así hoy muchos ya no son predicadores son payasos Dios bendiga ese pueblo, mire las doce de la medianoche son aquí doce de la medianoche nos tiene el señor predicando esta palabra aleluya está mi hermano buscando la presencia de Dios allá en aleluya en Guatemala Villanueva bendiga mis hermanos y nos puso la dirección mi hermana Delia 6019 South Vernon Avenue Los Ángeles, California próxima semana vamos con todo próximo fin de semana de este fin de semana el otro vamos para Bakerfield ya va a andar manejando mi esposa o yo con todo y ahí el hermano de mi hermana Delia me le puso el sistema y a una vencita y le vamos a ir a dar con todo y ahora que el hermano Salvador me llevó le fuimos a dar con todo y una gran bendición una gran bendición hermanos y eso ya unos dos días ya me van a ver manejando a mí también bendito sea el señor de la gloria me dice mi hermana Merly Villegas ahora arriba y me dio algo por ver el teléfono hermano aleluya es palabra de Dios hermanita palabra de Dios la que estamos compartiendo porque Jonás no se fue a predicar hermano no se fue a predicar así están muchos ahora están en las congregaciones hermano quiero levantar a ti mis manos soy un Jonás quiero levantar a ti mis manos soy una Jonás no estás a donde Dios te quiere tener muchos ahí están hermano a donde toda la locura del diablo se está celebrando y mire lo que dice 1 Corintios 10 Dios bendiga a mi hermana Delia aleluya 60-19 so Bermond así es mi hermana gracias mi hermanita aleluya ya estamos aprendiendo inglés mire lo que dice la primera de Corintios capítulo 10 hermano oiga hermano levantate a predicar y usted que está viendo mire lo que dice 1 Corintios 10 20 1 Corintios 10 20 amén mi hermanita Delia 60-19 South Bermond Avenue Los Ángeles California estamos ahí sobre la Bermond y les Lawson con todo declarando la gloria de Cristo mire levantate Jonás anda a predicar y que estaba haciendo Jonás dice aquí 1 Corintios 10 20 antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios todo lo que los gentiles hacen y lo está haciendo el cristiano al mismo diablo se lo están dando el mundano está haciendo baby shower y el cristiano lo está haciendo al diablo se lo están dando si amén mi hermanita ya en la ciudad de Vernon oiga al diablo se lo están dando están celebrando día de la madre allá en el mundo ay es que nosotros estamos honrando a la Jehová reprenda al diablo aquí dice la palabra lo que los gentiles sacrifican no se lo están sacrificando a Dios agarre vida Jonás Dios bendiga a mi hermano por tío mire dice mi hermano Armando por tío que allá en Nueva York las 4 de la madrugada y el siervo conectado está oiga bien como es la palabra de Dios que como es hermano la palabra de Dios está celebrando día de la madre al diablo se lo están dando y lo están haciendo en las iglesias al mismo diablo se lo están dando no se lo están dando a Dios hombre por eso hermano muchos están como Jonás Dios mandó a Jonás a predicar y este se puso a huir Dios ha levantado a muchos para predicar ahora y celebrando fiestas del mundo están bendiga ese pueblo que está compartiendo esta transmisión de gloria y está dejando su laia hermano con todo mire lo que dice 1 Corintios 10 20 antes digo que es lo que los gentiles sacrifican día de la madre no es para Dios día del padre no es para Dios quinceañeras no son para Dios Dios le dijo a Jonás anda a predicarles no le dijo anda a celebrar las fiestas que ellos celebran Dios nos ha levantado a nosotros para predicar no para estar celebrando lo que el mundo celebra el hombre en el mundo se depila las cejas en la iglesia también se las depila un montón de hijos del diablo perverso hijos de Satanás rebelde bendito sea el Señor de la gloria en esta hora poderosa Dios bendiga ese pueblo dice la palabra Santiago 4 4 oiga lo que declara la Biblia pues oiga lo que declara la palabra del Señor ay que yo no tengo Biblia hermano compré una rebelde perverso debe estar tomando tanta Coca-Cola y comprése una Santiago 4 4 dice la palabra Dios bendiga a mi hermana Mercedes allá en España hermano Dios me la bendiga Santiago 4 4 almas adúlteras almas adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios no lo saben no lo saben no hermano pero es que nosotros no lo estamos dando al diablo lo mismo está haciendo usted lo mismo está haciendo hoy vemos pastores hijos del diablo como el del tabernáculo de allá del salvador ese hijo del diablo siendo pastor y se fue a tatuar miren hijos del diablo estos perversos hijos de satanás vemos a la Joyce Meyer hermano ya viejita y rebelde hermano que se hace llamar pastora bendito sea Jesucristo y tatuándose la rebelde con todo el que la sigue darle palabras a mi esposa con todo en esta hora de gloria bendito sea Jesucristo así es poder en la sangre del cordero en esta hora de gloria mi alma alaba la gloria de Cristo Jesús vamos a darle palabra a mi esposa en esta hora poderosa bendito este pueblo hermoso que está conectado en esta hora preciosa cada uno de mis hermanos en esta poderosa transmisión mire que bueno el señor a la hora que Dios está mandando iglesia la palabra de vida mientras muchos están roncando están durmiendo con todo todavía hay un remanente que está anhelando iglesia que está perseverando que está buscando el rostro del señor mientras muchos están durmiendo están arropados con todo aquí seguimos con mi esposo batallando ya que la lucha y en las pruebas la iglesia sigue caminando Dios bendiga a cada uno de los siervos de las hermanitas mi hermana de él y mi hermanita llami todo ese pueblo mi hermana Villega todo ese remanente que está orando por nosotros Cristo pronto viene iglesia porque mire cuántos están celebrando fiestas paganas cuánta gente engañada caminando iglesia engañada pero todavía hay un remanente que está iglesia perseverando buscando el rostro de Dios las señales cada día se están cumpliendo y dice la palabra que bien aventurado mire cuando el señor nos haya siendo así mientras muchos están descuidados espiritualmente no oran no ayunan no vigilan hay un pueblo que está buscando el rostro de Dios ya las trompetas va a sonar solo aquellos que estemos buscando el rostro de Dios porque pronto viene el Cristo de la gloria por un remanente iglesia porque cada día es renueva su misericordia porque dice la palabra del señor iglesia que tenemos que seguir cada día mire tenemos que ir como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto pero la gente cuando usted está denunciando el pecado se ofende cuando usted le dice deje la vanidad de esta tierra se daña cuando usted le dice deje de andar ahí con todo se daña iglesia pero Dios es grande y poderoso para bendecir cada día a sus siervos y a sus siervas de inmediato de ese pueblo que está orando por nosotros que nos desea lo mejor mire ahora anduvimos con todo ahí perfeccionándonos en la manejada iglesia ya que aquí es necesario no es un lujo aquí es necesario aprender depender completamente primeramente de Dios y luego de nuestras propias habilidades porque Dios nos ha dado a nosotros también habilidades Él nos ha dado sabiduría entendimiento yo miro ancianitas aquí en Estados Unidos manejando unos grandes trocones mire yo le digo a Dios puede esta señora que está bien ancianita que anda bien pintada que anda con unos grandes tacones que anda prestaña postiza pero ancianita puede manejar un carro con ti más nosotros señor le digo que somos tus hijos nos vamos a aprender nos vamos a poder hay que como dice mi esposo destriparnos para el señor si Dios quiere iglesia él es el que lleva el timón nosotros lo vamos confiando que la obra de él vamos a hacer no la obra de nosotros de la carne no estar cómodos sino que anunciar el evangelio y por todo el mundo aquí nos está forzando mira hay una alabanza hay también en la palabra de Dios dice me forzaron con violencia porque porque nos están esforzando muchas veces Dios permite para que nosotros nos pulamos para que miremos que en él todo lo vamos a poder Dios bendiga todo ese pueblo que está orando por nosotros para que Dios nos dé sabiduría entendimiento es necesario iglesia nosotros con mi esposo mire avanzar es necesario hay muchos hermanos que trabajan muchas hermanas que muchas veces no pueden andar con nosotros no tienen el tiempo porque tienen que pagar tantas cosas y Dios a nosotros nos ha llamado iglesia si por fe a servirle con todo desde que estamos en el salvador pero nunca nos imaginamos iglesia que aquí teníamos que venir a hacer tantas cosas mire por eso Dios nos está demandando su mentimiento búsqueda cada día espiritual iglesia búsqueda cuando usted ya no pueda ahí está Dios viéndolo ahí está viendo su esfuerzo ahí está viendo que en medio del cansancio de todo usted sigue adelante sigue avanzando le bendiga a mis hermanos a mis hermanitas que están conectadas sabemos que Dios va a perfeccionar la obra iglesia que ha comenzado en nosotros porque sabemos que es necesario iglesia mire recuerdo cuando estábamos en Virginia casi me demoro a mi esposo porque ahí uno no podía manejar no podía nada aquí lo estamos tirando con todo y creyéndole a Dios que él nos va a guardar que él nos va a guiar que él va a ir guiando ese timón y él nos va a dar la sabiduría cada día para seguir haciendo su obra iglesia sabemos que si él permite las cosas es por algo y él no deja nada a media Dios bendiga a todos esos siervos iglesia hay que estar velando tiempos finales estamos viviendo Dios bendiga a mis hermanos de allá mire que están despiertos de Guatemala que están ahí con todos los siervos orando por nosotros necesario seguir velando clamando los unos por los otros estamos viviendo tiempos difíciles donde la gente iglesia no quiere palabra donde la gente ahora si usted le exhorta se daña si usted le dice deja el pecado se daña si usted le pone la vara con todo se daña pero ellos están ofendiendo a Dios porque la gente quiere que usted le hable de cariñito de amor de amorcito muchos están esperando muchas veces que fracasemos que caigamos pero cuando usted está confiando en alguien en el poderoso de Israel en el Dios omnipotente él nos va a guardar él nos va a cuidar él nos va a corazar ahí estamos iglesia creyendo y confiando en Dios y bendiga a todo ese pueblo que nos ama sigan clamando por nosotros sigan orando por nosotros que nosotros somos necesitados primeramente de Dios y también de las oraciones para que sea Dios prosperando todo lo que emprendamos y bendiga a todo ese pueblo mi hermanita que está con todo ahí despierta que va manejando Dios le bendiga bendiga ese remanente les amamos iglesia sigamos adelante somos iglesia cristiana pacto de Dios los ángeles aquí con todo con mi aposo luchando mi hermanito marvin gracias por estar clamando somos necesitados ya que clamen clamen cada día por nosotros para que Dios perfeccione lo que ya comenzó y pronto andemos con todo con mi esposo en el estrellato que andemos en los ángeles en todos lados allá que andemos hasta allá mire Guatemala manejando Dios me bendiga todo ese pueblo hermoso voy a dejar a mi esposo en esta hora preciosa Dios le bendiga sigamos avanzando que Cristo pronto viene Dios me lo bendiga santo es el rey gloria a Dios gloria y más gloria a Jesucristo Dios bendiga ese pueblo amén bendiga ese pueblo con todo vamos a adorar al señor para entrar en un tiempo de oración Dios bendiga ese pueblo valiente las 12 y 20 hermanos 12 y 20 bendito sea Jesucristo están con nosotros conectados vamos a adorar al señor cuando en prueba señor mi alma se encuentra y por momento ya me siento derrotado en los momentos más difíciles de mi vida solo a ti puedo clamar y decirte señor te necesito fortalece mi alma Jesús pues solo tú tú me puedes ayudar y aquí estoy postrado ante tu altar y decirte señor te necesito fortalece mi alma Jesús pues solo tú me puedes ayudar y aquí estoy postrado ante tu altar ante tu altar y atravesando el valle de las lágrimas atravesando el valle del dolor te he visto llorar te he visto sufrir muchas veces ayer ayer te vi santo te vi llorar pidiéndole a Dios un milagro y tú llorando en tu soledad llorando en tu soledad y en tu vivir no hay gloria si no hay desierto no hay victoria sin antes llorar y aunque ha sido duro el camino y has tenido que llorar pero Dios sé que nunca te abandonará y no hay gloria si no hay desierto no hay victoria sin antes llorar y aunque ha sido duro el camino y has tenido que llorar pero Dios sé que él pero yo sé que él nunca te abandonará y no por gloria no por pan no por vestido te serviré señor no por fama ni por una bendición no por salud te serviré señor y no por gloria y no por paz no por vestido te serviré señor y no por fama ni por una bendición no por salud te serviré señor solo solo por amarte solo por amarte solo por amarte yo te serviré señor porque tú me amaste porque tú me amaste y no me despreciaste yo te serviré señor y siéntelo jesucristo está aquí cada cada vez que se acerca su presencia en mi ser yo lo puedo sentir siéntelo jesucristo está aquí cada vez que se acerca su presencia en mi ser yo lo puedo sentir oh santo te damos la gloria padre santo en esta hora de poder papá te damos la gloria espíritu santo de gloria espíritu santo espíritu santo espíritu santo y venimos como iglesia pacto de dios señor aquí en los ángeles padre allá en el salvador allá en honduras allá en guatemala padre santo dios de la gloria camina delante de nosotros papá camina delante de nosotros padre santo en el nombre de jesús bendito dios en el nombre de jesucristo señor de los cielos atamos al hombre fuerte padre santo de pies y de manos en el nombre de cristo lo echamos señor en las tinieblas de afuera padre amado lo echamos en las tinieblas de afuera en el nombre de jesús en el nombre poderoso de cristo señor clamo por mi hermano moise flores padre santo clamo por tu siervo isaca yamaya kendo leinda man yamá yamaya kit leinda maya can sakata yamá venga los fortaleciendo a él y a su familia en el duelo padre en el que se encuentran señor en el duelo en el que se encuentran padre santo venga los fortaleciendo dios mío venga los fortaleciendo padre santo venga fortaleciendo a tu siervo a su familia clamo por mi hermana gladi miranda padre glorificate señor en su familia glorificate padre en su matrimonio glorificate padre madre en su nietecita señor de los cielos padre santo el tiempo de los milagros y takaya maya kile meinda man sakasa kata yamá no ha terminado señor de la gloria el tiempo de los milagros no ha pasado papá el tiempo de los milagros dios de los cielos y estábamos como iglesia pacto de dios señor amado camina al frente de esta obra señor de los cielos camina al frente de esta obra padre santo camina al frente de esta obra papá camina al frente dios de los cielos la amo por la madre de mi hermana de mi hermana delia padre de mi hermana y a mi lede la amo por su madrecita papá completa la obra padre santo aleluya completa la obra señor de los cielos amados completa la obra padre santo completa la obra completa la obra padre santo ahora señor de los cielos completa la obra padre santo completa la obra cada vida que está conectado con poder y autoridad padre venga dando fuerza a esos siervos a esas siervas padre venga usted glorificándose en esta hora maestro de Galilea completa la obra sierva la madre de mi hermana aquí estamos padre santo Dios vivo Dios poderoso para la gloria de tu nombre padre para la gloria de tu nombre padre santo con poder y autoridad muévete a misericordia mi ley amado en esta hora poderoso Jesús de Nazaret aquí estamos clamándole a un Cristo poderoso padre de los cielos padre en esta hora mi rey amado para la gloria de tu nombre padre para la gloria de tu nombre papá para la gloria de tu nombre padre santo para la gloria de tu nombre padre bendito cada una de las vidas para la gloria de tu nombre padre santo clamamos por esas almas padre que están conectadas por cada siervo que están clamando Dios amado Dios bendito Dios glorioso Dios precioso Dios amado en esta hora de poder en esta hora de poder clamamos por ese remanente padre clamamos por esa vida padre venga llenando tu pueblo padre venga llenando tu iglesia que está conectada en esta hora de poder bendito de la gloria que el Padre santo muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria padre santo muéstranos tu gloria paseate nazareno muévete con poder en la tierra de los vivientes padre santo muéstranos tu gloria papá muéstranos tu gloria papito lindo ese pueblo que viene agregando aquellos hombres padres aquellas mujeres señor de la gloria que tienen hambre de tu presencia que tienen hambre de tu presencia padre que tienen hambre de tu presencia padre santo la amo señor por mi hermana Mireia la amo por mi hermano Marcelo padre santo el esposo de mi hermana y a mi led gloríficate avive ese fuego en este varón esos talentos padre santo aleluya Dios amado oh mi alma lava la gloria de tu nombre mi alma llama y aquí oh señor esos talentos padre esos talentos que ha puesto mi hermano Marcelo la amo por mi hermano Damián padre santo aleluya en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo padre mi hermano Salvador su esposa mano Nueva York padre santo aquel que viene por respuesta aquella que viene por respuesta aquel que viene por respuesta papá venimos delante de tu presencia venimos delante de tu presencia venimos delante de tu presencia papá venimos delante de tu presencia aquel que viene por su milagro en esta madrugada de gloria en esta madrugada doce y media de la madrugada aquí padre santo en Los Ángeles allá en Nueva York casi las cinco allá en Boston casi las cinco allá padre santo aleluya señor en Virginia casi las cinco en la madrugada en El Salvador casi las dos de la madrugada ahora señor de la gloria desde Los Ángeles venimos dándote gloria padre amado en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo muéstranos tu gloria papá muéstranos tu gloria santo mi alma te alaba mano Selvin Daniel padre santo aleluya van a Sara y Hernández padre santo aleluya mi hermana González padre en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo padre venimos por respuesta señor ese pueblo Dios ese pueblo ese pueblo ese pueblo ese pueblo padre santo que viene agregando a la pacto de Dios los ángeles a los ángeles a los pactos de Dios central a los pactos de Dios Chalatenango Dios mío amado ahora los pactos de Dios Honduras los pactos de Dios Guatemala padre padre santo ahora en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo papá en el nombre de Cristo ese pueblo que está compartiendo padre ese pueblo que está compartiendo esta transmisión de gloria ese pueblo que está dejando su laje mueve tu mano de gloria mueve tu mano de poder usa catamama y aquí te leen damaya casa catayama ensayama y aquelso porque pronto y muy pronto tú estás levantando a tu pueblo señor tú estás levantando a tu pueblo tú estás levantando a tu pueblo clamo por esas campañas donde voy a estar predicando salva las almas señor salva las almas padre salva las almas salva las almas salva las almas clamo por mi hermano elmer su familia padre santo mi hermano néstor su familia mano misa el portillo mano bilmar padre santo padre la remanente fiel mano daniel mi hermano guillén ese pueblo dios de la gloria dios de los cielos amados y esa man se llama maya quítale usa casa se trata y ahí llama torre fuerte es el nombre del señor torre fuerte es el nombre del señor a él a él correrá el justo y levantado será y torre fuerte es el nombre del señor y saca y saca y amándele a él correrá el justo y levantado será a él a él correrá el justo y levantado será y levantado será y torre fuerte será es el nombre del señor torre fuerte es el nombre del señor a él a él correrá el justo y levantado será será muéstranos tu gloria padre padre santo a él correrá el justo y levantado será más allá del horizonte y de las nubes habita un re más allá de las esferas la luna y las estrellas vive Jehová sobre su trono sublime abre los cielos los serafines adorando está y los veinticuatro ancianos dicen santo 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 a su majestad hoy su gloria está aquí y su gloria está sobre mí y me llena con su poder solo quiero adorar adorar lea a él y su gloria está aquí y su gloria está sobre mí y me llena con su poder venimos por respuesta solo quiero adorarle a él más allá del horizonte y de las nubes habita un rey más allá de las esferas la luna y las estrellas vive jehová sobre su trono sublime los serafines adorando está y los veinticuatro ancianos dicen santo 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 a su majestad y su gloria está aquí y su gloria está sobre mí y me llena con su poder solo quiero adorar venimos por respuesta a Dios venimos por respuesta papá venimos por respuesta en esta noche ese pueblo que está enlazado en esta transmisión ese pueblo que está enlazado en esta madrugada de clamor ese pueblo que viene por respuesta padre yo vengo por respuesta papá yo vengo por respuesta padre santo yo vengo por respuesta Dios mío yo vengo por respuesta papá yo vengo por respuesta delante de tu presencia trae ese pueblo que vienes agregando clamo por esos siervos de la isla de Nantuke clamo por esos siervos en esta hora de gloria clamo por esos siervos de la isla de Nantuke en esta hora de gloria clamo por ese pueblo de allá de San Francisco clamo por ese pueblo de allá de Virginia clamo Padre por ese pueblo de allá de Houston clamo por ese pueblo de allá de Boston clamo por ese pueblo de allá de Señor amado de North Carolina clamo por esos siervos Padre Santo mi hermano Ulises su familia Dios mío mi hermana Sonia Sarabia su matrimonio su familia Padre en el nombre de Cristo venimos esta madrugada Señor sabiendo que en que hay respuesta Padre en que hay respuesta en que hay respuesta Papito lindo en que hay respuesta Dios de la gloria en que hay respuesta Padre Santo Aleluya Uyayamayaquile Itamamansakasakatayamá Arraikensitakaylemé Itamamayakasakatayamá avive esos dones en nuestras vidas Padre avive esos dones palabras sabiduría palabras de ciencia don de fe dones de sanidad donde hacer milagros profecías discernimiento de espíritu diversos géneros de lengua sin interpretación de lengua hay esos lugares a donde estamos yendo a predicar su gesta toda bestia del infierno en el nombre de Cristo y danos el respaldo y cobertura papá danos el respaldo y cobertura Padre danos el respaldo y cobertura danos irracayamá y aquí te leen a mansa y amás danos el respaldo y cobertura en esta madrugada de gloria oh santo oh sayamamayakile indamayakasakatayamá porque en que respuesta señor en que respuesta papá en que respuesta Padre Santo aleluya en que respuesta Dios mío amado en que respuesta Padre Santo aleluya aquí está tu presencia Padre aquí está tu presencia papá aquí está tu presencia Padre Santo aquí está tu presencia papito lindo esta madrugada aquí está tu presencia aquí estamos como iglesia pacto de Dios Los Ángeles de California en la 6019 South Vermont Avenue Los Ángeles de California aquí estamos Padre ese culto de mañana se mueva tu gloria ese evangelismo de mañana se mueva tu gloria allá donde andamos con ese vehículo Padre Santo Dios de los cielos amados Padre Santo perfeccionándonos Padre en la amanecada sea tu espíritu santo sea tu espíritu santo el piloto y nosotros los copilotos Padre Santo ahora o saca tamán si que hay amaya aquí te le y tamaya acá saca ya más ahora aquel que está debilitado en el nombre de Cristo recibe fuerza aquel que está debilitado recibe fuerza aquel que está ha debilitado recibe fuerza ahora oh santo aquel Padre aquel que se metió esta transmisión por una sanidad por un milagro Padre Santo Padre en esta hora de gloria papá y sacata y amaya aquí te le y la mansa y amaya dice tu palabra Dios mío en el libro del profeta Isaías 61 1 el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel en esta hora que el que está enfermo usted pone su mano en el nombre poderoso de Cristo como llama y como fuego como fuego y como llama ahora Padre Santo toda insuficiencia renal toda diábetes Padre toda artritis del diablo se va en el nombre de Cristo para la llama de aquendo leinda mansa y amá para la gloria de tu nombre todo cáncer toda diábetes Padre Santo esas piedras en esos riñones en el nombre de Cristo Padre Santo dice tu palabra en Marcos 16 yo siento tu gloria Padre Santo esa enfermedad como quiera que se llame Dios mío en esta hora usted está poniendo su mano de gloria usted está poniendo su mano de gloria ahí en esa tiroides Padre ahí en esa tiroides Padre amado en ese hipo o en ese hipertero y tiroidismo Padre usted se glorifica en esta madrugada de gloria en esta madrugada de gloria en esta madrugada de gloria Padre amado oh santo esas sanidades porque como dijo el profeta Miqueas capítulo 3 verso 8 yo estoy lleno de poder del espíritu de Jehová oh samansica tallamaya aquí teleme clamo por esos matrimonios adonde se ha metido el diablo Dios en el nombre de Cristo Padre se metió Satanás ahora se va en el nombre de Cristo ahí adonde solo pleito adonde sola disensión adonde solo discusión adonde solo división del diablo ahora en el nombre de Cristo lo reprendemos Padre usted viene glorificándose en esos matrimonios Padre clamamos por la economía porque usted es nuestro proveedor usted es nuestro proveedor Padre Santo usted es nuestro proveedor Padre Santo ahora por esa fibromialgia Padre Santo en el nombre de Cristo mueve tu mano lo que para los médicos es imposible para ti es posible es el lupo Padre ahora en el nombre de Cristo tu mano de gloria se mueve se mueve tu mano de gloria oh yo sé que estás aquí esta madrugada Dios siento tu caminar te mueves entre el pueblo tú te mueves y calla mayaquendo trayendo sanidad mi hermana Rosy ve por ti oh Padre su respuesta con mi fe alcánzalo iglesia te alcanzaré ahora la esposa de mi hermano esa fibromialgia Padre Santo con mi fe tócalo mi hermano mi hermana te tocaré como aquella mujer con el flujo de sangre decía dentro de sí si tocar el borde de su manto seré salva esta noche de rey callama de respuesta para la gloria de tu nombre aquella mujer decía dentro de sí si tocar el borde de su maya maya quítele y tamama y acá te tocaré mi milagro recibiré ahí está mi hermana Delia pon tu mano de gloria mi hermana ya milé de ese milagro está hecho en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo te tocaré esos eventos a donde voy a estar predicando tu palabra caiga tu gloria caiga tu gloria caiga tu gloria padre samaya mamansica y amaya queso en dayamaya quítele mi hermano Luis señor amado usted le hizo ese milagro usted hizo ese milagro en mi hermano Luis Monroy padre santo usted lo hizo el diablo es mentiroso y padre de mentira papá o sacata mamaya quítele indaman sayamá usted no deja las cosas a media padre santo aleluya clamo señor amado clamo por el esposo de mi hermana mi hermano carlos vuélvelo a tu redil padre santo en el nombre de Cristo van a rocivel esa respuesta padre tu palabra dice clama que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces torre fuerte torre fuerte es el nombre del señor torre fuerte es el nombre del señor a él a él correrá el justo esta madrugada y levantado será a él esta madrugada correrá el justo el hijo de mi hermano mayín padre santo y levantado será a él correrá el justo llévanos de tu mano de gloria llévanos de tu mano de gloria padre avive esos dones en nuestras vidas y calla mamaya quítele hurra casa cataya maya quenso inda maya quen do ley racaya maya quítele ahora en el nombre de cristo señor de los cielos amado en el nombre de cristo salva las almas en cada evento sayama maya quítele y saca saca tayama yo quiero estar en tu presencia y poderte contemplar necesito estar contigo cuando alberto rey exclamamos por su vida necesito adorar yo quiero estar en tu presencia y quiero estar señor y poderte contemplar contemplar tu rostro tu majestad llévanos de tu mano de gloria necesito estar contigo manaloida saes padre santo necesito adorar dame bebé hermana ya en España de tu manantial dame bebé bebé yo necesito más dame bebé bebé gracias por esos milagros de tu manantia gracias por esas sanidades por esas respuestas lo que para los hombres en esa fibromialgia en ese lupus en ese cáncer en esa señor amado ahora padre artritis padre es imposible para los médicos yo necesito más oh padre ese evento que vamos a tener en julio allá en báltimor padre santo aleluya bendice a mi hermano garcía méndez allá en báltimor mi hermana y a miler padre su esposo manadelia su esposo padre santo mi hermano adilmar su esposa su familia padre santo hermano juan padre santo aleluya dios de la gloria mueve tu mano de gloria bendecimos tu nombre bendecimos tu nombre dios gloria a dios que bueno hermanitos amás amén hermanos amados que están en esta madrugada compartiendo esta transmisión de gloria me lo bendiga de una manera muy especial amén hermanitos yo me lo bendiga de una manera muy especial ese pueblo hermano ese pueblo esos siervos esas siervas hermanos dito sea el dios de la gloria me lo bendiga de una manera muy especial amén hermanos están compartiendo esta transmisión de gloria que han estado con nosotros en esta madrugada de poder de clamor hermanitos amén hoy tenemos evangelismo ya que es la una de la madrugada ya pues hoy estamos ya en el nuevo día y hoy es miércoles tenemos evangelismo estamos en los ángeles california en las 60 19 so vermon avenue los ángeles california 7 de la noche tenemos culto y tenemos evangelismo también para la gloria del señor dice mi hermana tatiana lópez que allá en españa son las 10 de la mañana aquí en los ángeles mi hermanita es la una de la madrugada mire que bendición allá en españa hermanos ya es de día las 10 de la madrugada las 10 de la mañana que es la una de la madrugada en los ángeles california y en el salvador son como las dos hermanos amados de la madrugada y en virginia son como las 5 en boston como las 5 nueva york como las 5 que estamos hermanos dios bendiga ese pueblo que ha estado en este tiempo clamor conéctese si no le ha dado seguir a la página de seguir o deje de su su me gusta comparte estas transmisiones invita a sus amigos poste y hermanos amados estas bendiciones para que sean hermano alcanzado allá en phoenix arizona que me la bendiga mi hermana mireia nos estaban hablando ya de phoenix para un evento para phoenix arizona pero ya tenemos compromiso dios dios nos permitirá estar pronto por phoenix arizona declarando la gloria de jesús comparta esta transmisión amén bendiga mi hermana rocibella amén dios me la bendiga grandemente bendiga ese pueblo dice mi hermano manuel que allá son las 3 de la madrugada donde él está si es que comparta esta transmisión de gloria mi hermano mi hermana dios me los bendiga hermanitos esta madrugada de bendición comparta esta transmisión no nos suelte de sus oraciones estén orando siempre por nosotros hermanos con todo amén dice mi hermana por ti yo que allá en el salvador son las 2 de la madrugada amén dios me los bendiga comparta esta transmisión dios me los bendiga iglesia pacto de dios los ángeles california 6019 so vermon avenue los ángeles california dios me los bendiga grandemente y